Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad desierto vivo de la serie 39 de la temporada de invierno. Yo voy a utilizar el 1997 Mazda RX-7 y le voy a aplicar un tuneo de Hemi Charger 6213. Y ahora nos movemos hacia donde está esta zona de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Y justamente marqué el camino donde vamos a entrar a esta zona de velocidad para saber por dónde ir. Y comenzamos a acelerar, hay que tener cuidado con el tráfico y ahora ya nos salimos del camino. Vamos a entrar ya a esta parte donde empieza la zona de velocidad y nos vamos a ir hacia la derecha. Vamos a cortar un poco esta curva, luego nuevamente la que viene. Ahora vamos a cortar nuevamente otra curva. Nos salimos un poco, no mucho, porque si no nos quitan la puntuación que traemos. Aquí cortamos otra vez, nos vamos a ir un poquito más a la derecha que el camino. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!